Hermanos míos, alabemos a Dios Porque Él es nuestro Padre Que cuida a mis hijos con amor divino Mientras tengamos, yo quiero alabarte Oh Señor mi Dios, yo quiero cantar Porque tú eres dueño de mi vida eterna Porque tú eres dueño de mi alma entera Amados hermanos, familia en Cristo Cantemos a Cristo con amor y gozo Él es nuestro Padre, Padre amoroso Con amor del cielo, con amor divino Mientras tengamos, yo quiero alabarte Porque tú eres dueño de mi vida entera Mientras tengamos, yo quiero alabarte Oh Señor mi Dios, yo quiero cantarte Porque tú eres dueño de mi vida entera Porque tú eres dueño de mi vida entera Amados hermanos, familia en Cristo Cantemos a Cristo con amor y gozo Él es nuestro Padre, Padre amoroso Con amor del cielo, con amor divino Quiero alabarte, Padre amor y gozo Quiero alabarte solo a ti Señor Quiero adorarte solamente a ti Quiero alabarte solo a ti Señor Quiero adorarte solamente a ti Con esta alabanza Con esta alabanza Quiero saludar a mis queridos papás Cariberto alabarte Cariberto alabarte Y Basilia Quisque Si adelante en el camino del Señor Sin desmayar ¡Suscríbete al canal!